Y a esta hora volvemos al Palacio de Miraflores, veamos. Responde leales siempre nosotros traidores turcas, desesperado el imperio, trama en otras barramusas, no levantó su bloqueo, busca la mil esa argucia, pero el comandante Chávez desde el cielo nos impulsa, para ser leales siempre mi pueblo, traidores turcas, esa bulla para el presidente constitucional. Pablo Moros quien vino entonces a recibir a este aguerrido pueblo que ha venido una vez más a respaldarlo y a defender la revolución bolivariana. ¡Dale, balón! El presidente Maduro sigue firme y no renuncia, mientras más lo subestima demuestra mayor astucia, pues su juramento es firme de continuar en la lucha, triunfando leales siempre mi pueblo, traidores nunca. El pueblo y la fuerza armada como indivisible yunta, cienaremos la esperanza junto a la paz absoluta, para que la prosperidad florezca y se reproduzca, pues somos leales siempre Venezuela. ¡Venezuela! ¡Traidores nunca! Presidente. Bueno, compatriotas, hemos venido marchando por las calles de Caracas, en esta jornada histórica comenzando el mes de abril, mes de patria, de independencia, y por ello invitamos, para que hoy se diriga a este pueblo que recorrió las calles de la patria, al soldado de la patria, a Diosdado Cabello. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la paz! ¡Buenas tardes a todas y a todos! Estamos en victoria, en victoria revolucionaria, en victoria de la paz, en victoria del futuro, en victoria de la tranquilidad de nuestro pueblo. Hoy, hermano presidente, hemos salido a marchar el pueblo bolivariano en las calles otra vez. Salimos hoy y saldremos cada día que sea necesario para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad de nuestro país. Y hoy, presidente, hermano, es un día especial. Esta semana, en la Asamblea Nacional Constituyente, los hermanos que hacen vida allí, constituyentes, mujeres y hombres, después de una discusión y una revisión del plan de la patria entregado por usted, para el periodo 2019-2025, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el plan de la patria, le dio carácter de ley y aprobó una ley constituyente que soporta su ejecución y su puesta en práctica. Es el plan de la patria del comandante Chávez y es el plan de la patria del pueblo de Venezuela. Es el plan de la patria de aquel 11 de junio del 2012, cuando el comandante Chávez, junto a su pueblo, lo llevó ante el CNE. Es el mismo plan de la patria, hermano presidente, que usted refrendó aquel 14 de abril. Es el mismo plan de la patria que lo llevó usted a la presidencia, junto al pueblo, el día 20 de mayo. Y ese plan de la patria entregado por usted fue discutido en toda Venezuela. Más de 3 millones de personas, compañeros, compañeras, participaron. Y en la Asamblea Nacional Constituyente, todas las comisiones de trabajo hicieron lo propio. Es un proyecto de país. No es un plan de gobierno. Es un proyecto para la patria, para el futuro, con sus objetivos muy claros, con sus objetivos muy definidos. Y es bueno reconocer desde aquí el extraordinario trabajo que se hizo en el Ministerio de Planificación para la revisión, para todo lo que ha sido la sistematización de ese extraordinario documento. Hoy, hermano presidente, nos honra a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente entregarle, a nombre del pueblo venezolano, a nombre del poder constituyente originario, el plan de la patria, aprobado en sesión y aprobado por unanimidad. Compañera vicepresidenta, si estás amable. Hermano presidente, plan de la patria y ley constituyente. Ahí está plasmado el futuro de la patria. Con el plan de la patria enfrentaremos todos los ataques de la derecha porque ahí está plasmado, como les digo, todo lo que debemos hacer en un futuro. Hermano presidente, así como aprobamos el plan de la patria, la Asamblea Nacional Constituyente está ahí al servicio del pueblo, al servicio de la revolución para que Venezuela disfrute de paz. Y todos sabemos que para que haya paz en Venezuela debe haber justicia. Y la justicia va a los ritmos que corresponden. No hay que apurarla. No hay que apurarla. Hay que tener mucha paciencia para que se cumpla todo lo establecido en la constitución y las leyes. Nosotros hoy en victoria, el imperialismo en derrota. Nosotros hoy avanzamos, ellos se quedan atrás. Nosotros pensamos en el futuro y ellos creen en el pasado considerándonos colonia. No somos colonia de nadie. No somos el patio trasero de nadie. Somos libres. Somos soberanos. Somos independientes. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la paz! ¡Independencia y patria socialista! Me corresponde presentar al hermano presidente Nicolás Maduro. Como dice Darío, con ustedes Nicolás Maduro Maduro ¡Qué pueblo tan hermoso tenemos! ¡Qué pueblo tan noble tenemos! ¡Qué pueblo tan consciente, tan organizado y tan valiente que hoy 6 de abril el día 6 del mes 4 del año 2019 ha vuelto a salir a las calles a decir ¡Las calles son del pueblo! ¡No de la oligarquía! ¡Pueblo en la calle! ¡Pueblo movilizado! Decía Diosdado que se habían movilizado más de mil puntos de movilización nacional en el día de hoy se han movilizado más de 5 millones de venezolanos y venezolanos a lo largo de ancho de la patria en la operación en la operación en defensa de la libertad que ha sido todo un éxito a esta hora les puedo decir ha sido todo un éxito la operación en defensa de la libertad y Venezuela está en paz con el pueblo en la calle por eso digo que noble que valiente que consciente que hermoso pueblo tenemos en Venezuela de punta a punta y aquí en Caracas como dice el himno seguir el ejemplo que Caracas dio en las calles en las avenidas en los barrios yo estoy un poco engripado así de el inicio de una gripe un virus que me está pegando pero ni la gripe ni el virus ni nada para aquí estamos bajo este sol caraqueño con el pueblo venezolano leales siempre a buena manifestación y además esta semana la asamblea nacional constituyente aprobó algo muy importante para el destino de Venezuela en los próximos seis años y digo para el destino de Venezuela 20, 30, 40 años en adelante ya puedo decir a todo el pueblo de Venezuela a todas las instituciones del Estado y deben saberlo ustedes ciudadanos ciudadanas que ya tenemos aprobado como manda la constitución el plan de la patria 2019 2025 como ley constituyente de la república de obligatorio deber y cumplimiento para todas las instituciones de la república ley de la república ley de la república ley de la república con las metas y los objetivos bien claros para desarrollarlos en función de la construcción del socialismo bolivariano del siglo 21 en función de la construcción de la patria potencia y lo digo hoy 6 de abril ya con esta ley de la república ya con esta ley constituyente que publicaré el próximo lunes en Gaceta Oficial tenemos el camino abierto para el desarrollo de la Venezuela potencia en los años que están por venir nuestro camino es el camino de la construcción del futuro nuestro camino es el camino de la constitución de las leyes nuestro camino es el centro de la vida de la felicidad del pueblo nuestro camino es el camino histórico de la patria no solo por la fuerza del legado del pasado no es el camino histórico de la patria por la historia que está por construir hacia el futuro compatriotas veámonos como herederos de las glorias de los libertadores cierto herederas de las glorias de las libertadoras veámonos como los herederos de Huaycaipuro y los pueblos indios de esta tierra rebelde de América veámonos veámonos como constructores y constructoras del legado inmenso del libertador Simón Bolívar veámonos como continuadores del legado de igualdad y justicia social del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora como se muestra en esta portada veámonos como continuadores del legado del legado de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría que dejó escrito para los años futuros pero sobre todo y le digo a la juventud más joven que levanten la mano a los jóvenes aquí presentes una bulla de la juventud se lo digo a los jóvenes se lo digo a las mujeres se lo digo a ustedes compañeros hombres trabajadores veámonos sobre todo como constructores de la historia futura de la nueva historia que está por hacerse en esta tierra venezolana de aquí en adelante por eso quiero agradecer a la asamblea nacional constituyente la aprobación del plan de la patria y pedir un aplauso del pueblo de Venezuela a la plena y potenciaria soberanísima asamblea nacional constituyente que viva la constituyente importante tener en este tiempo de lucha y de batalla histórica una asamblea nacional constituyente activada viva una asamblea nacional constituyente deliberando junto al pueblo pendiente de la vida del pueblo una asamblea nacional constituyente con plenos poderes para decidir sobre la patria todo lo que sea necesario felicito a la asamblea nacional constituyente por las decisiones que tomó esta semana que apuntan hacia la justicia justicia y paz justicia y paz y le pido al compañero diosdado cabello a la directiva de la asamblea nacional constituyente y a los quinientos constituyentes de todas las regiones y sectores del país que estén ojo pelado todos los días en esta batalla que estamos dando en donde estamos venciendo pero donde falta mucho todavía mucho esfuerzo esta semana fuimos remontando el tercer ataque al sistema eléctrico que hemos sufrido durante las últimas cuatro semanas con la participación de los trabajadores de Corpoelep designé un nuevo ministro de energía eléctrica un trabajador de Corpoelep un ingeniero eléctrico el compañero Igor Gavidia con veinticinco años de experiencia asigné a la vicepresidenta ejecutiva de Elcy Rodríguez al Guri a Guayana y allá anda con los trabajadores luchando para reconstruir todo lo que destruyeron con el ataque terrorista allá estaba asignada junto al ministro Jorge Rodríguez junto al ministro de energía eléctrica Igor Gavidia han avanzado las investigaciones el último informe que nos permite avanzar en la protección del sistema eléctrico en la liberación del sistema eléctrico de ataques de ataques cibernéticos electromagnéticos arrojaron resultados nuevos de introducción de virus en los sistemas eléctricos de Venezuela en los sistemas computarizados virus que apuntan a otras fuentes de ataques ya yo había denunciado que habíamos comprobado en las investigaciones los ataques dirigidos desde Houston desde Chicago hemos descubierto nuevas fuentes de ataques desde Chile desde Colombia efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañarle el sistema eléctrico al pueblo de Venezuela ya hemos tomado las medidas de protección para liberar el sistema eléctrico venezolano han recurrido al terrorismo cibernético han recurrido al terrorismo electromagnético con las vías de transmisión pero yo puedo decir hoy que los trabajadores de Corpoelep junto a nuestro gobierno revolucionario estamos dedicados al 100% para brindarles a ustedes el servicio eléctrico a toda la familia venezolana y para avanzar hacia un alto nivel de estabilidad de estabilidad estamos en pleno desarrollo del plan de los 30 días para reconstruir los daños graves que hicieron equipos explotaron equipos destruyeron equipos y nos ha tocado trabajar en tres líneas liberar de virus y de posibilidades de ataques cibernéticos todo el sistema computarizado del servicio eléctrico proteger los sistemas de transmisión de ataques electromagnéticos y reconstruir los equipos que explotaron y que dañaron las capacidades de generación y transmisión pero les puedo decir que vamos a buen paso y en estos 30 días vamos a consolidar la estabilidad de un nuevo sistema eléctrico de servicio nacional para el pueblo nuestro pueblo tiene que prepararse siempre como es que dice el dicho hombre prevenido mujer prevenida pueblo prevenido vale por mil pueblo prevenido vale por Chávez dice aquí el compañero es así pueblo prevenido vale por mil vale por Chávez vale por todo ellos cuando han atacado el servicio eléctrico es para generar desmoralización decepción desesperación en el pueblo para quitarle al pueblo además el servicio de agua ¿por qué? ustedes saben ¿por qué? porque la mayoría de los sistemas del servicio nacional hidrológico dependen directamente de la energía eléctrica para bombear el agua cientos de kilómetros a las principales ciudades del país traer el agua a la gran Caracas traer el agua a Aragua a Carabobo llevarle el agua al Zulia a Lara a todo el país y la apuesta de ellos es que el pueblo no iba a poder aguantar esta guerra ¿qué piensan ustedes? el pueblo está preparado pero debemos prepararnos más aún porque pueblo prevenido vale por dos vale por mil vale por Chávez por eso yo orientado a los consejos comunales levanten la mano los miembros de los consejos comunales levanten la mano los miembros de los CLAP levanten la mano los milicianos y milicianas los miembros de las unidades populares de defensa integral levanten la mano los miembros de las VCH U U VCH la U pedilla dije levanten la mano las madres cocineras de nuestras escuelas y liceos y los padres también hombres y mujeres presentes yo quiero que me escuchen estamos dando una batalla crucial para la paz la historia y el futuro independiente de Venezuela ya tenemos plan de la patria convertido en ley constituyente para avanzar seis años de construcción de patria así que debemos mejorar lo siguiente número uno debemos mejorar la capacidad comunitaria y familiar de almacenamiento y acumulación de agua ¿me entienden? para estar preparados si nos tocara enfrentar una nueva situación de ataque al sistema eléctrico y al sistema de agua ¿me explico? frente a cualquier situación nervios de acero calma y cordura máxima conciencia y máxima preparación comunal comunitaria familiar personal pueblo pueblo consciente preparado sereno seguro de su futuro seguro de esta lucha de independencia que estamos dando quiero ser claro mientras más claro mejor y mientras más esté preparado nuestro pueblo más seguro será la victoria de la paz y de la revolución bolivariana no van a poder con Venezuela no podrán con nuestro pueblo imperialistas y oligarcas no volverán se los digo no volverán cuidar mejorar le he pedido a los alcaldes alcaldesa no sé si está la alcaldesa de Caracas Erika la jefa de gobierno saludo a Erika Faría mira como te gritan por allá aquí está la jefa de gobierno en Caracas junto al gobierno nacional vamos a mejorar todos los que son los pozos de agua el almacenamiento por parroquia el almacenamiento por comuna vamos a avanzar en el plan tanque azul para que todo el mundo tenga su tanque azote azul no van a poder con nosotros jamás cuidar mejorar la organización la organización popular mejorar en segundo lugar las cuadrillas de paz por cada comunidad deben unirse en cada comunidad esto es una orden que estoy dando hoy 6 de abril atención oído alerta a las unidades populares de defensa integral deben unirse fusionarse y organizarse en la acción junto a los consejos comunales junto a los CLAT junto a las VT junto a los colectivos para conformar las cuadrillas de paz en todos los barrios en todas las comunidades cuadrillas de paz en defensa de la patria cuadrillas de paz ustedes entienden esta idea bien compatriota ¿verdad? y estar pendientes de los grupos de mercenario de violentos no no vamos a permitir la violencia y el principal garante de la paz para no permitir la violencia es el pueblo organizado en cuadrillas de paz junto a las UPD junto a los CLAT junto a los consejos comunales junto a los colectivos junto a las VCH avanzar en la capacidad para resistir cualquier circunstancia resistencia resistencia con serenidad con amor resistencia con seguridad resistencia con máxima conciencia revolucionaria y patriótica ¡Esto es lo que hemos visto! hemos pasado pruebas complejas y duras y estamos preparados para seguir enfrentando al imperialismo para seguir defendiendo el derecho de nuestra patria a la libertad a la independencia a la soberanía para seguir defendiendo el derecho de nuestros niños y nuestras niñas ante el un país digno del cual se sientan orgullosos en el futuro para seguir sintiéndonos orgullosos cuando decimos somos venezolanos somos venezolanas somos hijos de Bolívar y de la historia de libertadores grandes de América y por esta sangre corre corre la sangre heroica y gloriosa que le dio la libertad a un continente imperialismo nos agrede yo le hago un llamado a los pueblos del mundo le hago un llamado a los pueblos de América Latina y del Caribe al pueblo de los Estados Unidos y Europa a los pueblos de África Asia Oceanía le hago un llamado a los jefes de Estado y jefes de gobierno del mundo a que levanten su voz a que reclamen y griten con fuerza basta ya de agresiones del imperialismo norteamericano contra el pueblo de Venezuela basta ya de agresiones de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela han llegado a un nivel de locura y de odio el gobierno de Estados Unidos no gobierna para Estados Unidos prácticamente de Donald Trump para abajo se dedican todos los días a hablar a hablar atacar y agredir a Venezuela creo que esto nunca se había visto hace falta una gran conciencia mundial una gran conciencia universal porque el pueblo de Venezuela no merece tanta agresión no merece tanta persecución no merece tanto odio el pueblo de Venezuela no se mete con nadie en este mundo el pueblo de Venezuela merece respeto y así será tan como locos si como locos pero le digo señor Donald Trump mirele bien la cara a este pueblo porque este pueblo lo seguirá derrotando a usted y a sus agresiones y sanciones infames una y mil veces no han podido ni podrán con Venezuela el pueblo el pueblo unido la nación unida yo sé que es así la nación unida debe responder a estas sanciones a estas agresiones debe responder permanentemente a estas amenazas es una agresión contra la calidad de vida y el derecho al desarrollo económico de Venezuela es una agresión contra todas las venezolanas y venezolanos no vayan a creer compatriotas de la oposición que esto no afecta a su vida claro que le afecta un empresario un grupo de empresarios hace poco nada chavistas un grupo de empresarios muy ricos me decía lo peor que le puede estar pasando a nuestro país que ha afectado los intereses de todos los empresarios venezolanos son las sanciones financieras y económicas del gobierno de Estados Unidos que golpean a la población venezolana y golpean a los empresarios privados y capitalistas del país porque nosotros como gobierno protegemos al pueblo y le llevamos su crack a la familia protegemos la salud pública con la misión barrio adentro protegemos la educación de nuestros hijos protegemos el trabajo protegemos el ingreso con el carnet de la patria y los bonos pero donde queda la clase media alta donde queda el sector empresarial del país así que yo llamo a la unión nacional a la unión de todos los venezolanos y venezolanas para defender nuestro país y pedirle exigirle a los cuatro vientos al gobierno de Estados Unidos que cese su persecución y su agresión en la economía venezolana y a todo nuestro país que cese el bloqueo la persecución petrolera financiera pero mientras tanto también le hago un llamado a la clase obrera oído le hago un llamado al pueblo de Venezuela a los hombres y mujeres que aman este país frente a las sanciones frente a las agresiones más trabajo trabajo y trabajo más dignidad más esfuerzo porque Venezuela va a salir adelante con sanciones o sin sanciones Venezuela va a estar de pie Venezuela va a salir adelante a cada sanción una nueva respuesta y más revolución a cada agresión otra respuesta y más revolución pero no podrán bajo ninguna circunstancia lo digo hoy y miro al cielo y le pido a nuestro Dios todas sus bendiciones para decirle al pueblo no podrán con Venezuela saldremos adelante por encima de cualquier dificultad hoy mañana y siempre tendremos la victoria en nuestras manos compatriotas pido a Dios creador pido a nuestro Señor Jesucristo que brinde sus bendiciones y nos dé la fuerza de David frente a Goliat somos el pueblo de David frente al Goliat imperialista agresor llevamos la onda de David y vamos siempre con la justicia con la verdad con la victoria en nuestras manos somos el pueblo de David somos el pueblo de Cristo Redentor somos el pueblo de Dios por eso somos un pueblo irresistible imbatible indestructible me dicen que tenemos una un saludo con los trabajadores de Guri quieren recibir un saludo de los trabajadores de Guri adelante vicepresidenta desde Guri como está presidente bueno aquí estamos con los trabajadores en una gran alianza laboral presidente como una sola familia los trabajadores de Corpoelec de Sidor de todas las empresas básicas también presidente tenemos a nuestra fuerza armada nacional bolivariana una alianza laboral en unión cívico militar aquí estamos desde el corazón de Guri que ha sido víctima de ataques criminales y terroristas por parte de esta derecha atendiendo instrucciones desde Washington para afectar a todo nuestro país presidente a todo el pueblo de Venezuela así que queríamos desde acá desde Guri donde se ha trabajado sin descanso alguno yo quiero felicitar realmente a estos trabajadores y trabajadoras que no han dormido ya no sé cuánto noche han pasado pero están aquí trabajando y en su horizonte presidente está la preocupación por el pueblo de Venezuela por nuestros niños por nuestros adultos mayores la preocupación por atender y llevar el servicio eléctrico a los hospitales a quienes más lo necesitan eso ha inspirado el alma y la fuerza de estos trabajadores para sin descanso recuperar el servicio eléctrico de nuestro país presidente un gran aplauso aquí desde la calle desde el pueblo desde Caracas ahí están miren los rostros de la clase obrera eléctrica que vivan los trabajadores y trabajadoras eléctricos liberando tres niveles compatriota liberando los virus de los ataques cibernéticos no es fácil es una labor que nos va a llevar semanas liberando las líneas de transmisión de ataques electromagnéticos no es fácil es una guerra y liberando y reconstruyendo los equipos que destruyeron a bala que explotaron a bala porque querían dejar el país varios meses sin electricidad compatriota escúchenme es una labor gigantesca la que están haciendo los trabajadores eléctricos por eso digo máxima conciencia máximo apoyo a los trabajadores eléctricos y ustedes allá los trabajadores de Corpoelep quiero que escuchen tienen aquí en este presidente Nicolás Maduro Moro un hermano que los va a proteger integralmente por ser ustedes un baluarte de la república por ser ustedes un baluarte de la clase obrera nacional venezolana sigan adelante como yo les digo paso a paso vamos seguro poco a poco hemos tenido que implementar un plan de administración de cargas pido la máxima comprensión un plan de administración de cargas para que todo el país pueda tener su servicio en porcentaje durante el día estamos en una verdadera emergencia eléctrica en una verdadera emergencia nacional pero solo en revolución se puede vivir una emergencia eléctrica una emergencia nacional producto de los ataques terroristas y darle protección a la familia darle apoyo al que lo necesita no dejar desamparado al pueblo de Venezuela yo llamaría vicepresidenta el plan de administración de carga solidaria no solo es administración de carga es solidaria porque está pendiente del hogar de todos y de todas del servicio en el hogar yo pido en la medida de lo posible máximo ahorro ustedes creen que es posible en vez de tener 10 bombillos prendidos ponte lo fundamental cuando vayas a lavar no planches a la vez etcétera ustedes saben que es lo que hay que hacer ustedes saben mucho más que yo y granito a granito vamos lejito poquito a poquito vamos segurito pasito a pasito vamos hacia una victoria eléctrica que vamos a construir entre todos trabajadores trabajadoras pueblo organizado mi salud vicepresidenta que más nos puede decir compañera adelante bueno presidente aquí usted sabe que atacaron el corazón de la generación que es el que lleva prácticamente el 75% de la electricidad para el país un enemigo realmente criminal despiadado que no ha tenido consideración con ningún venezolano pero aquí están los trabajadores presidente es una alianza laboral perfecta yo quiero reconocer realmente no me cansaré y le pido hacia el pueblo de Venezuela que agradezcamos el esfuerzo que los trabajadores de Corpoelec de las empresas básicas de Sidor y nuestra fuerza armada nacional bolivariana han desplegado todo su esfuerzo sacrificio para llevar la electricidad al país desde acá presidente puede usted contar y puede contar el pueblo de Venezuela que no se perderá la república que no se perderá la patria y que nosotros garantizaremos la paz y la tranquilidad de nuestra patria unidos y firmes venceremos que viva la clase obrera eléctrica sigan adelante liberando el sistema eléctrico de virus guerras electromagnéticas guerras cibernéticas trataron de burlarse de la denuncia del ataque cibernético y luego el propio lunes pasado el propio jefe del imperio gringo Donald Trump firmó un decreto creando una fuerza especial contra ataques cibernéticos al sistema eléctrico de Estados Unidos así sabrá él lo que hacen ellos en el mundo no tienen moral son despiadados malos perversos malucos fascistas pero lo peor es que tienen en Venezuela a una oposición política que se presta a hacerle daño a la vida del pueblo creyendo que así van a llegar al poder político ustedes creen que por la vía del terrorismo llegarán al poder político jamás yo creo y lo hago como reflexión estaba escuchando los discursos hoy desde las 10 de la mañana ahora no pues sé cómo y pues fant Resources ¡Que su palabra vaya adelante! Yo estaba escuchando desde las 10 de la mañana, escuché los discursos de varios líderes y lideresas revolucionarias en la tarima de la Nueva Granada. Ya en la Nueva Granada había una concentración grande, grandísima, para hacer un acto de allá con 20, 30 mil personas. También vi los discursos aquí en la Avenida Libertador, por ahí publiqué en las redes sociales, voy a publicar las imágenes de la inmensa concentración que llenó la Avenida Libertador de punta a punta antes de hacer la marcha. Y escuché los discursos, y también en Catia, allá en la Avenida Sucre, gigantesca movilización, y escuché los discursos, las entrevistas a ustedes mujeres, a ustedes muchachos, a ustedes compañeros. Escuché sus reflexiones, en la reflexión del hombre de a pie, de la mujer de a pie, diciendo la verdad de su corazón. Y yo me alimento de esa verdad, aprendo de esa verdad. Y ustedes, varios dijeron algo que me llamó la atención en esta dirección. Cree la oposición, cree la derecha fascista. ¿Creen que el pueblo va a aceptar que a través del terrorismo asalten el poder político y al Estado? Y decían más, yo creo que en estos meses, ya estamos en el mes número 4, abril, vamos rumbo a las navidades ya, dentro de poco estaremos dándonos el abrazo de feliz año. ¡Feliz año pa' ti! ¡Un feliz año pa' ti! ¡Un feliz año pa' ellos! ¡Un feliz año! ¡Ya viene el primero de mayo, el día de la clase obrera y el socialismo! Pero algunos de ustedes decían algo que es verdad y yo me sumo a esa reflexión. ¿A quién le hacen daño con el terrorismo? En primer lugar al pueblo humilde de a pie, a todo el pueblo de Venezuela en general. Con el terrorismo psicológico, con el terrorismo eléctrico, con la guerra económica. ¿Alguien gana con eso? ¿Alguien ha ganado con toda la guerra de enero, febrero, marzo y ahora abril? Y en segundo lugar, ni ellos han ganado. Creo que la oposición cada vez se ha debilitado más, producto de sus errores en la política. Creo que cada vez están aislándose del país nacional. Amuestra un botón los fracasos en las convocatorias de la oposición en las últimas semanas. Es que la población opositora, también con un espíritu lógico, le dice, basta ya, basta ya. Con terrorismo eléctrico, no. Con terrorismo político, no. Con terrorismo de mercenarios, no. Le han hecho daño al país, pero creo que cada día que pasa, se hacen daño a sí mismos y no se dan cuenta por la prepotencia, la arrogancia. Ellos se creen superiores a nosotros. Han heredado la prepotencia de Donald Trump. Ellos se creen truncito. El títere mayor, el payaso mayor, se cree truncito, el truncito de Venezuela. Y con su prepotencia y todo, no le llega ni por la suela a la prepotencia imperial de Donald Trump. Así es de sencillo la realidad y la verdad de Venezuela. Por eso, tiene que haber justicia en Venezuela. Más temprano que tarde, con todas las garantías constitucionales y legales, en Venezuela, tiene que resolverse, por la vía de la justicia, la lucha contra el terrorismo y tanto daño que le han hecho al pueblo de Venezuela. ¡Basta de terrorismo! ¡Basta de tanto daño! ¡Basta de tanto daño! Quiero agradecer otra vez a la Asamblea Constituyente por esta gran marcha y por haberme entregado la ley constituyente del Plan de la Patria. Venezuela quiere paz. Yo quiero aprovechar estos minutos finales de este inmenso acto, de esta inmensa manifestación para hacer un llamado al mundo. Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le hago un llamado al presidente de Uruguay, Doctor Tabaré Vázquez. Le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales. Le hago un llamado a los primeros ministros y presidentes del Caribe, de los 14 gobiernos de Caricom, a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo hace dos meses. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento entre venezolanos, entre venezolanas. Ratifico todo mi apoyo, toda mi voluntad para buscar una vía de diálogo, de negociación, de acuerdo por el bien de Venezuela, por el bien del futuro. Pongamos sobre la mesa todas las cartas, cesen los ataques terroristas y las emboscadas, y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay, y el Caribe, Venezuela puede instalar, más temprano que tarde, una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales. Llamo al diálogo nacional como expresión de madurez política, como expresión de interés de la nación venezolana, como expresión de lo que queremos todos los venezolanos, que es diálogo, prosperidad, tranquilidad, avance. Queremos paz. Queremos paz. Por eso le hago un llamado a los gobiernos del acuerdo de Montevideo a que se reanimen todas las circunstancias y gestiones para que Venezuela más temprano que tarde entre en una fase de diálogo por la paz. Paz y diálogo por el bienestar, por el bien común, por el interés nacional de los venezolanos. Y mientras tanto, con mucha fe en nosotros mismos, con mucha fe en ese espíritu que nos hace movernos todos los días, yo quiero felicitarlos porque ustedes son verdaderamente un ejemplo de heroísmo cuando salen a las calles ante el llamado de la revolución. Nadie se queda en su casa. Felicidades, pueblo de Venezuela. ¡Que viva el heroico pueblo de Venezuela! ¡Que viva la ley constitucional del plan de la patria! ¡Que viva la lucha contra el terrorismo! ¡Que viva la resistencia del pueblo! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos, ¡Vivemos, ¡Vivemos! Y digamos hasta el mundo ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Jávez nunca! ¡Hasta la victoria siempre, hermanos! ¡Venceremos, ¡Venceremos, ¡Venceremos! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela!